En lo personal creo que logré algo increíble, por el imperio de Warhammer, y aquí el proceso completo. El primer paso para crear esta obra, es cuidar muy bien la impresión como tal. Cada pieza, cada cosa, debe encajar perfectamente. La espada, está dividida en dos piezas, para una impresión más óptima, y la pegaré con resina epóxica. Usaré la misma resina epóxica, para tapar cada línea e imperfección, que no queremos en el resultado final. Ahora, uno las dos piezas del pecho, y de la pelvis, para que sean una sola pieza, por sí solas. Procedo a licar bien cada pieza, hasta que sean perfectas, tanto al tacto, como a la vista. Si te preguntas, qué tipo de resina estoy utilizando, puedes buscarla como XTC3D. Seca bastante rápido, más rápido que lo normal, y la puedes usar como pegamento. La cabeza no encaja con el cuello, por cuestión del modelo, pero eso se puede arreglar en Blender, o en la vida real, como lo hice yo, con un Dremel. Uso la resina para pegar el cuello con la cabeza, y vamos a pegar las articulaciones de los brazos, de una vez. Y lo mismo con las piernas, y la pelvis. La pelvis. Y listo para pintar. Aquí recomiendo al 100% usar un aerógrafo para una imprimación limpia. Hago una dilución de 50% para hacer capas delgadas de pintura. Y listo para pintar. Y aquí está listo para los detalles principales con pincel. Con la cuarta de la espada de poder haré un pintado no metálico. Y después aplicaré pequeños pigmentos metálicos. La hoja debe dar la sensación de energía en sí misma. Con el arma principal comienza un pintado gris no metálico. Y después uso pigmentos metálicos encima. Antes de aplicar el color rojo aplico café para que sea un rojo tenue pero llamativo. Después repaso las aristas con gris claro y pigmentos metálicos encima. Tanto las balas como las cruces serán doradas. Uso café al inicio. Después amarillo ocre y amarillo kaki encima. Y por último los pigmentos dorados. Y listo. Lo que hago en el pecho lo haré en toda la armadura. Uso gris y después pigmentos metálicos para simular que ha estado en múltiples batallas por el empírico. Y exactamente lo mismo con las calaveras de las rodillas. Todos los detalles dorados siguen el mismo patrón. Café, ocre, kaki y pigmentos dorados. Café, ocre, cincón. Cacía, ocre, cincón. Cacía, ocre, llegó, a cruel, las margaras de las rodillas. El rojo de las cruces siguen el mismo patrón que el rojo del arma. Queremos un rojo tenue, no brillante ni opaco. Y por último, pego la mochila a la espalda con resina y aplico barniz. Y este es el resultado final. Si quieres ver más obras así, ya sabes qué hacer. ¡Suscríbete al canal!